Sin decir una palabra, no hay Dios que las tomara Fuiste en busca de aventura, de pasión y de fortuna Me dejaste en el olvido, mi existir era un antiguo Eras yo lo que amaba, noche y día te extrañaba No me imaginé, que tú no eras capaz de abandonarme Que por otro amor tú fueras a cambiarme Hey que fallé Si mi vida es cuerpo y alma te entregué Sin reservas ni medidas yo te amé Y fuiste a ti Tú nunca me quisiste y siempre me mentiste De mi tú te burlabas, tú me traicionabas Grande dolor Tú causaste aquí en mi corazón Y por ti yo fui perdiendo la razón Ya no hay rencor Eres solo parte del ayer Sin saber de tus mentiras yo te amé Y fuiste tal vez Y fuiste tal vez Y fuiste tal vez Y fuiste tal vez